Esta es la segunda parte del video de graves advertencias de la que llora. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Van a contribuir para que pueda una aparición previamente estudiada poder ser aprobada. Pero lo más importante es el mensaje. Cuando Dios se revela, Dios se manifiesta, no lo hace en broma, lo hace porque hay de por medio el riesgo del futuro de nuestra generación, tanto material como espiritual, y desde luego el riesgo de nuestro destino eterno, de nuestra alma eterna creada por Dios. Entonces, esto es muy importante, el mensaje. Ahora bien, yo mencioné en el video anterior que había ocho apariciones aprobadas por Roma. Y estoy hablando de Roma, me refiero a Roma. Hay otras aprobadas por el obispo del lugar, como la de Finca Betania Venezuela, como la de Akita Japón, como la de Kibejo Ruanda África, por visitar tres. Y hay otras que son manifestaciones marianas que han ocurrido durante los dos mil años de la historia de la Iglesia, pero que no están dentro del contexto de los últimos tiempos. Por ejemplo, muy importante, pues la presencia o aparición de la Virgen al apóstol Santiago, a orillas del río Ebro, cuando todavía vivía María en la tierra con su carne inmortal. Y digo con su carne inmortal, porque María no se pudo corromper su cuerpo, porque no había pecado en ella. Y aunque esto no es dogma de fe, de que María no murió, no es dogma de fe, pero sí es dogma que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Entonces, hay cualquier cantidad de manifestaciones de la Virgen a lo largo de estos dos mil años, cuando se aparece a San Simón de Stojas, a San Domingo de Guzmán, etcétera. Pero no estoy hablando ahorita de estas mariofanías, sino de las que particularmente están centradas dentro del ámbito de los últimos tiempos, en los dos últimos 250 años. El mensaje. Entonces, hoy, repito, con las redes sociales también hay el riesgo de que no le damos la atención debida a las apariciones más importantes. no es lo mismo un mensaje de un vidente de gracia gratuita que es el Señor o la Virgen se le revela por locución o como sea, y cuyo ámbito de acción es mucho más particular, más limitado, a una aparición de corte universal, como es esta de la Salet, o como es la de Fátima, o la de Guadalupe, o la de Lourdes, o la de Međugorri, aunque Međugorri no está ni aprobada ni condenada, o la de Garabandal que está en el mismo estatus. Son apariciones distintas en cuanto a la trascendencia. Lo digo porque algunas personas me dicen es que hay unos videntes que dicen una cosa y dicen otra. Sí, pero esos videntes, su rayo de acción es muy limitado, está dirigido a un grupo de oración, está dirigido a, está muy focalizado y no tiene la importancia y la trascendencia de una aparición de corte universal como la Salet. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Asimismo, el mensaje de la Salet es una grave amonestación y advertencia del cielo, sobre todo a los pastores y jerarcas de la Iglesia y las consecuencias que de ello podrían venir. esto era una manera específica de advertirles a los sacerdotes, a los ministros de nuestro Señor Jesucristo la necesidad de no dejar la oración y la penitencia por las consecuencias que eso podría traer no solo a sus almas, sino también a todas las almas a las que están encomendados miles y miles de sacerdotes en sus parroquias, en sus iglesias. Porque cuando un sacerdote es santo, entonces las almas que acuden con el sacerdote serán almas fervorosas, serán almas en búsqueda también de la santidad. Cuando el sacerdote no es santo, es tibio o no celebra con unción los santos misterios o no habla de Dios o habla de otros temas, entonces la comunidad a la que pertenece el sacerdote pues estará obviamente más lejos de Dios y más lejos de los sacramentos. Por eso la Virgen vino a advertir esta grave afectación espiritual que podrían tener la Iglesia y sobre todo tomando en cuenta que el demonio recordando aquella visión que tuvo el Papa León XIII el 13 de octubre de 1884 que después de celebrar la Santa Misa tiene una visión en donde oye la voz cultural de un ser que es presuntamente el demonio Satanás que le está pidiendo más tiempo y más poder sobre las almas que están al servicio de él más tiempo y más poder ¿por qué? ¿por qué utiliza el más? porque ya le habían otorgado un tiempo entonces pidió un tiempo adicional y lo menciono porque en la Salet uno de los mensajes la Virgen dice en el año 1864 Lucifer con un gran número de demonios será desatado del infierno abolirán la fe poco a poco aún entre las personas consagradas a Dios y las van a cegar de tal manera que a menos de una gracia particular estas personas tomarán el espíritu de estos demonios de estos malos ángeles y eso traerá obviamente que muchas casas religiosas se pierdan pierdan la fe y se pierdan muchísimas almas entonces es interesante que la Virgen aquí en 1846 dice que en el año 1864 el demonio será desatado del infierno con un gran número de ángeles caídos y más aún en el año 1865 dice la Virgen en la Salet en ese año se verá la abominación de los lugares santos en los conventos las flores de la iglesia estarán corrompidas y el demonio se hará como el rey de los corazones o sea un año después de que el demonio es desatado no es menor mencionar que en 1864 por cierto es el año de la fundación de la primera internacional socialista cuyo principal mentor fue Karl Marx entonces cuando 20 años después León 13 tiene esta visión esto nos permite ubicar el poder mayor que se le dio al demonio en contra de la iglesia en contra de los sacerdotes en contra de los religiosos y un poder que sigue todavía vigente ese tiempo no ha terminado y no quiero entrar ahorita a cuestiones numéricas pero no es difícil deducir que ese tiempo aún está vigente si tomamos en cuenta el año de 1865 64 donde le pidió 20 años después más tiempo y le dijo Dios ¿cuánto tiempo? 75 a 100 años le dijo el demonio y se lo concedió entonces es una batalla esta si es una batalla esto si debe ser para nosotros algo que nos debe de reflexionar y de entender que es importante las profecías si son importantes las profecías desde luego pero las profecías son importantes en la medida en que nos preparemos al cumplimiento de esas profecías que nos preparemos espiritual corporal y racionalmente a través del cuerpo el alma y el entendimiento a través de la gracia a través de la fe y a través del sacrificio porque de nada sirve estar conjeturando las profecías si no nos estamos preparando espiritualmente y eso es lo que la Virgen nos está llamando a que hagamos no que hablemos de oración no que hablemos de las profecías sino que hagamos oración para prepararnos a los tiempos que ya están aquí y que van a traer el riesgo grandísimo no solo de nuestras almas sino de la misma iglesia entonces me voy a yo sobre esta base que estoy expresando a mencionar lo que la Virgen habla respecto a la iglesia que es terrible esto si es terrible no porque no sea terrible la invasión militar de Rusia a Ucrania lo es pero no nos desenfoquemos esto tiene connotaciones eternas los jefes los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia y el demonio ha oscurecido sus inteligencias tenemos que rezar y tenemos que hacer penitencia y es un un mensaje directo a los conductores del pueblo de Dios es decir a los obispos porque entonces sus inteligencias estarán oscurecidas no podrán guiar a los pastores a los sacerdotes y estos tampoco a las almas y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 250 años mayormente Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los soberanos entre las sociedades y en todas las familias o hay una división en todos lados en los gobiernos en las sociedades en las familias entre los hermanos entre padres e hijos entre pastores y fieles es una división donde se ha metido el espíritu de la división de la murmuración del egoísmo del juicio crítico de la vanidad sigo hablando respecto mensajes directamente con la iglesia las iglesias serán cerradas o profanadas y no estamos hablando de ahora de la pandemia no no de eventos que van a ocurrir en el futuro inmediato serán cerradas o profanadas los sacerdotes y religios serán perseguidos se les hará morir y morir con una muerte cruel muchos abandonarán la fe y el número de sacerdotes y religiosos que separarán de la vera religión será grande incluyendo obispos esa es una prueba que viene para la iglesia que ya se ha venido concretando sobre todo a partir de los últimos 60 años a partir quizá del concilio vaticano segundo pero particularmente ahora y de lo que viene después luego los espíritus de las tinieblas extenderán o sea los demonios extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios así es hoy al hombre no le importa le es irrelevante el evangelio la fe y la vida eterna no le interesa y no hablo de los que no son católicos hablo de los católicos es 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 una superficialidad la que se lleva en la vida espiritual donde nos falta la fe la esperanza y la caridad nos es irrelevante la vida eterna no nos importa condenarnos y eso es acción exclusivamente de los espíritus de las tinieblas del demonio o sea Dios nos creó en esta vida para que como fin principal y propósito esencial es amarlo con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas y al prójimo por amor a Dios y como consecuencia de ello entonces seremos juzgados y premiados con la corona de la vida si somos fieles eso es el motivo por el cual Dios nos creó entonces todo el mundo como dice Juan en sus cartas el mundo es un enemigo del hombre el demonio es un enemigo del hombre la carne las vanidades todo eso que nosotros vamos en nuestro bautismo rechazando las pompas de Satanás sus obras seductoras eso es lo que hoy ha y está permeando en toda la sociedad y en toda la iglesia la verdad fe se ha extendido se ha extinguido perdónenme y la falsa luz alumbra al mundo porque el mundo está en tinieblas con una confusión espantosa porque la iglesia ha dejado de ser luz y eso es culpa de nosotros como laicos culpa de los sacerdotes culpa de los obispos y de los cadenales y del papa si de cualquier papa estoy hablando porque hemos dejado de rezar porque hemos dejado de hacer penitencia y eso está trayendo una atroz condena de las almas como la virgen varias veces lo ha mencionado que se condenan al infierno miles de almas diariamente por la infidelidad al señor jesucristo por el rechazo a su evangelio luego respecto al papa bueno antes de entrar al papa déjeme el papa al final la iglesia será eclipsada la iglesia será eclipsada la iglesia tendrá una crisis espantosa muchos de hoy están como confundidos y preocupados que pasa en la iglesia pues está profetizado aunque las puertas del infierno no van a prevalecer va a dar la impresión de que la iglesia va a dar la impresión de que la iglesia desaparece tendrá una crisis espantosa son palabras dramáticas será eclipsada los lugares santos están en la corrupción muchos conventos no son ya casa de dios sino pastizales de asmodeo y de los suyos asmodeo es el demonio representado por la lujuria y luego dice también Roma perderá la fe y se convertirá en la sed del anticristo pero no está hablando aquí la virgen aquí no habla del último anticristo hablando de la de la de la de la confusión en en el formato de la masonería que se ha metido dentro de la iglesia de lo que la virgen al padre Gobi le hablaba de la masonería la masonería eclesiástica que va a provocar que la iglesia se divida y que surja una falsa una que la verdad de la iglesia se separe de la falsa y haya dos iglesias y por eso se habla de que Roma perderá la fe Roma como asiento de la iglesia y se convierta en la sed del anticristo se convierta en un falso profeta eso es lo que la virgen está diciendo aquí en la salet entonces ya respecto al papa dice la virgen el vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir aquí está hablando en general porque por un tiempo la iglesia será entregada a grandes persecuciones y lo dijo también en Fátima el santo padre tendrá mucho que sufrir son las mismas las mismas palabras esta será la hora de las tinieblas o sea la iglesia está viviendo en una gran tiniebla pero se va a poner peor hermanos y para enfrentar eso para no perder la fe para no claudicar tenemos que hacer oración tenemos que hacer sacrificios tenemos que hacer penitencia tenemos que ser santos buscar la santidad vivir las virtudes para perseverar en la fe hasta el fin y para ser instrumento y ser luz para que los demás también se conviertan y luego agrega el santo padre sufrirá mucho yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio los malvados atentarán para recibir su sacrificio aquí sí que lo van a matar aquí habla de un papa que va a ser asesinado como en Fátima se habla de un papa que va a ser asesinado con armas de flecha y fuego los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poner sin poder poner fin a sus días atentará contra su vida sin poder poner fin a sus días pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la iglesia de Dios entonces esto nos permite hacer una interpretación muy asertiva que un papa va a ser asesinado pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la iglesia de Dios entonces sabemos que este papa que va a ser asesinado es la visión de Fátima de este santo padre que sale medio tambaleante de una ciudad medio en ruina sobre los cadáveres de sus sacerdotes esto y luego es asesinado que es la visión que también tuvo Pío X que primero va al exilio y del exilio se va es asesinado dice Pío X es una visión que él tuvo a principios del siglo XX entonces el papa que huye de Roma no es Francisco ni tampoco es Benedicto obviamente Benedicto ya vamos ya no puede ni caminar humanamente hablando lo digo tampoco es Francisco es el después de este pontificado de la muerte de Francisco viene un sisma entonces viene dos iglesias se divide la iglesia vienen dos iglesias en Roma cada una con su papa entonces uno los dos van a huir de Roma los dos huyen de Roma porque va a haber una revolución en Roma y ese papa lo van a asesinar bueno pues ni ese papa ni el sucesor de ese papa verán el triunfo de la iglesia de Dios por tanto ya les puede dar esto una idea del tiempo aproximado del Kairos de lo que se está señalando aquí en el mensaje de la Salet no, no es que esto se acabe en esta década todavía vienen muchos años de purificación y de un terrible castigo si no nos convertimos esto en cuanto a la iglesia hermanos y no es poco pero luego hay algunos mensajes respecto a temas vamos sociopolíticos vinculados con la iglesia vinculados con la vida espiritual que los quiero poner por separado profecías muy asertivas de la Virgen en 1846 cuando dicen que el vicario de mi hijo el soberano pontífice Pío Nono que ya era papa fue electo papa precisamente el año de la aparición no salga ya de Roma después de 1859 de hecho Pío Nono ustedes sepan cuando se proclama la República de Roma se ve obligado a salir de Roma de la ciudad de Roma en 1848 durante casi año y medio 19 meses me parece se va a Gaeta a la provincia de Lazio ahí está casi año y medio repito tuvo que salir vestido de monje estuvo ya un tiempo fuera del papa pero ya luego la Virgen dice ya no salgas después de 1859 yo estaré contigo hasta el final y luego profetiza sobre Napoleón III que su corazón es doble porque él quiso ser emperador y papa aprovechando el concilio vaticano primero de 1870 pero luego se retira el cielo de él va en contra estuve en contra de Melania y en contra de de la aparición obviamente porque bueno Napoleón III era miembro era mazón la secta de los carbonarios está muy muy en boga en ese entonces en Francia y la Virgen dice que desconfíe de Napoleón su corazón es doble y cuando quiera ser a la vez papa y emperador muy pronto se retirará Dios de él como así sucedió dado el olvido de la santa fe de Dios es un mensaje de consecuencias espirituales dado el olvido de la santa fe de Dios cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes eso me recuerda un poco hoy las redes sociales todo el mundo cree todo el mundo cree saber la verdad todo el mundo dice todo el mundo eso yo lo sé eso yo lo sé y todo el mundo cree que sabe todo y no sabe nada no sabe nada el único que sabe todo y lo sabe bien es Dios Dios es perfecto todo lo que nosotros decimos y todo lo que escribimos es imperfecto siempre hay oscuros errores pero Dios es perfecto entonces hoy el hombre opina y se dirige y se conduce a sí mismo cayendo en un error y en otro y en otro y en otro porque ha perdido la fe en Dios y su ego es la que dirige su vida por eso la lámpara de su ojo está oscura su alma está oscurecida y quieren llevar a otros por esa línea de oscurecimiento se abolirán los poderes civiles y de eclesiásticos todo orden y toda justicia será pisoteados no se verán más que homicidios odios envidias mentiras y discordia sin amor por la patria ni por la familia lo estamos viendo ahora y va a seguir adelante para ver otras revueltas otras revoluciones donde eso va a ser más patente los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan los gobernantes civiles los gobiernos que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo al ateísmo al espiritismo y a toda clase de vicios entonces esto es lo que hoy se llamaría la agenda global del orden social anticristiano todos los gobiernos casi todos la mayoría tienen un plan y el plan es precisamente abolir y desaparecer todo principio religioso hoy hay políticas de estado que son aberraciones a los ojos de Dios esto es lo que nos espera hermanos y como consecuencia de todo esto pues la virgen habla de la purificación del proceso de purificación que es terrible y de un gran castigo al mundo y ahora me voy a concentrar en esto dice la virgen Dios va a castigar de una manera sin precedentes sin precedentes no hemos visto lo el mundo no ha visto hasta ahora lo que vamos a vivir en estos años y en los próximos años como purificación y castigo hay de los habitantes de la tierra me recuerdan los tres hay del apocalipsis de Juan Dios va a derramar su cólera Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos si va a haber una seguidilla de males uno y otro y otro de manera sucesiva y vertiginosa de diversa índole hoy ya tuvimos la pandemia ahora hay una invasión militar hay incertidumbre de lo que pueda pasar y van a suceder otras cosas más de orden natural de orden social muy graves de orden político de orden eclesial y va a ser una tras otra una tras otra como parte de un proceso de purificación la sociedad está en víspera de las más terribles calamidades más terribles calamidades y de los más grandes acontecimientos terribles calamidades se verá obligada la sociedad a ser gobernada por una vara de hierro y a beber el cáliz de la cólera de Dios o sea hermanos Dios es misericordioso sí 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 pero es justo infinitamente justo y el fiel de la balanza cuando ya está excedida por los pecados de los hombres Dios por su justicia se ha obligado a tener que purificar al mundo entonces todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir desastres catástrofes naturales guerras revueltas combates esto crisis en la iglesia sisma confusión contaminación de tierras y agua esto etcétera 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 es consecuencia teológicamente dicho de los pecados de los hombres esa es la realidad y está así anunciado en lo ancho y en lo largo y ancho de la Sagrada Escritura Dios castiga a los que no le obedecen y bendice a los que le obedecen y viven sus mandamientos así es hermanos pero lo hace porque a través de ese castigo podamos nosotros reaccionar podamos nosotros convertirnos Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva viva eternamente los malvados desplegarán toda clase de su malicia toda toda su malicia los se matarán se asesinarán se asesinarán mutuamente dentro de las casas como estamos hoy viviéndolos la tierra será castigada con todo género de plagas haber plagas de todo tipo habrá guerras la naturaleza clama venganza contra los hombres la naturaleza clama venganza contra los hombres y tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder en la tierra encharcada de crímenes la naturaleza fuego tierra agua viento los cuatro elementos de la naturaleza que están heridos por el pecado la naturaleza la natura está lesa está lesionada y esta naturaleza es la que se va a voltear en contra del hombre y habrá grandes catástrofes y desastres naturales de origen cósmico nunca antes vistos por eso dice aquí la Virgen de la Saler clama venganza como lo explica muy bien la doctora de la iglesia Indalgada de Vingen en su libro y tiembla de espanto de lo que debe suceder en la tierra el agua y el fuego causarán en el globo terrestre movimientos convulsivos y horribles terremotos que tragarán montañas ciudades Roma pagana desaparecerá habrá una revolución en Roma y habrá ahí una una situación que hará que Roma desaparezca caerá fuego del cielo consumirá tres ciudades el universo entero estará preso de terror el universo entero el sistema solar se va a convulsionar como consecuencia de los pecados hermanos y luego viene el castigo me da pena todo esto no crean que lo digo ni con alegría ni con mofa no, no lo digo con dolor en el corazón me apena mucho la situación que estamos viviendo y la que vamos a vivir pero el hombre el hombre del siglo XXI está totalmente cegado por una clara obsesión satánica que no le permite ver ni la luz ni la verdad ni el bien y se empeña en seguir ofendiendo a Dios hace unos días de una manera enloquecida las mujeres en Colombia festejando el poder asesinar a un bebé de 24 semanas hay niños nacidos de esa edad que viven con la atención adecuada y festejar el asesinato eso es diabólico hermanos con todo respeto para las muchachas del pañuelo verde eso es diabólico esa es la realidad de la sociedad que estamos viviendo entonces dice nuestro señor este es el castigo al primer golpe de su espada fulminante las montañas y la naturaleza entera tembarán de espanto porque los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los cielos los desórdenes y los crímenes traspasan la bóveda de los cielos París será quemada Marcela engullida ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos se creerá que todo está perdido no se oirán más que homicidios no se oirán más que ruido de armas y blasfemias los justos sufrirán mucho pero sus oraciones y sacrificios y penitencia y sus lágrimas subirán al cielo todo el pueblo de Dios pedirá perdón y entonces Jesucristo por un acto de su justicia y su misericordia con todos los hombres dará muerte a los que están dados al pecado y perecerán y la tierra quedará como un desierto un castigo en que esté envuelto el fuego en convulsiones terrestres como lo dice la escritura la tierra se bamboleará como un veodo estalla estalla la tierra por lo que va a venir un evento de origen cósmico y entonces vendrá una época de paz se hará la paz la reconciliación de Dios con los hombres la caridad Jesucristo será servido adorado y glorificado la caridad florecerá en todas partes los nuevos reyes serán el brazo derecho de la santa iglesia los nuevos reyes que vendrán al futuro que será una iglesia fuerte humilde piadosa pobre celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo el evangelio será predicado en todas partes como dice Mateo 24 porque Mateo 24 divide en tres en tres etapas esta purificación ahora vamos a mirar la primera luego se dará testimonio del evangelio del reino al mundo y luego ya vendrá el fin y aquí lo está diciendo la virgen el evangelio será predicado después el evangelio del reino será predicado con la voz y con el ejemplo con el testimonio de vida de las personas y los hombres harán grandes progresos en la fe porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor de Dios es lo que la virgen en Fátima llama esa época de paz que se va a dar al mundo y que va a coincidir con el triunfo de su corazón inmaculado con lo que algunos también llaman el reino eucarístico no es que el mal vaya a quedar desterrado para siempre no habrá mal claro en mínima proporción mínima pero al principio habrá una época de resurgimiento extraordinaria para la iglesia buenísima de gran paz en el mundo esto y en la que la iglesia tendrá una renovación y un triunfo glorioso como nunca lo ha habido y luego vendrá una etapa ya más adelante pero ahorita no quiero hablar de eso porque nos distraeríamos en lo que el mensaje de la Salet se aboca a esta etapa la Salet también habla del futuro de los combates escatológicos que va a haber con el último anticristo que será un demonio encarnado etcétera etcétera pero no quiero tocar ese tema ahora porque eso es algo que vendrá es decir después del castigo después de una época más adelante cuando la humanidad volverá lamentablemente y lastimosamente volverá después de haber recibido la verdad que lo salvaría vendrá la corrupción de lo mejor que es lo peor y eso vendrá más adelante pero no quiero ahorita mezclar una cosa con la otra pero si quiero terminar diciendo que María aquí habla de lo que San Luis María Grignón de Monfort mencionó como los apóstoles de los últimos tiempos finalmente esto es esencial entenderlo María no solo viene a anunciar profecías no viene a llamar a la conversión María viene a formar apóstoles una de las propósitos de la aparición de la Virgen era la formación de la orden de la madre de Dios de los apóstoles de los últimos tiempos orden que lamentablemente por la persecución de un obispo francés no se pudo llevar adelante Melania fue perseguida el mensaje fue perseguido el secreto fue perseguido y la orden de la madre de Dios que María vino a explicar a señalar con 33 puntos por cierto nunca se fundó si usted va hoy a la Salet va usted de peinación o va a la Salet a la montaña al santuario de la Salet Francia que es precioso no le van a hablar de esto el mensaje el secreto está totalmente vedado totalmente reprimido van a hablar ahí de otras cosas lo primero que le dijo la Virgen a los niños pero no del secreto esto está lamentablemente oculto reprimido por los pastores y jerarcas de la iglesia pero entonces María aquí habló y hace un llamado apremiante a la tierra a los verdaderos discípulos del Dios que vive y reina en los cielos a los apóstoles de los últimos tiempos los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos en la pobreza y en la humildad en el desprecio y en el silencio en la oración y en la mortificación en la castidad y en la unión con Dios en el sufrimiento y desconocidos del mundo pelear hijos de la luz hijos de la luz vosotros pequeño número que ahí veis pues he aquí el tiempo de los tiempos y el fin de los fines esta frase es muy importante porque aquí María está hablando ya más hacia el final de la historia al final del mundo estos apóstoles ya se están formando ahora claro mucha gente ya se ha consagrado a María pero una cosa es consagrarse María y otra cosa es ser apóstol de estos tiempos uno uno precede al otro pero para ser apóstol hay que entrar en una dinámica y en una formación y en un proceso místico ascético místico de crecimiento espiritual porque María quiere formar otros Cristos el mismo Cristo porque ella formó a su hijo para que su hijo fuera a la cruz y se consiguiera la redención del género humano entonces María por encargo del padre quiere formar a otros hijos cuyo modelo es Cristo para que sean como Cristo y para que sean ellos reyes del rey y señores del Señor y este proceso se va a dar desde ahora y va a ir increciendo en toda la etapa posterior del triunfo de su corazón inmaculado y va a llegar al top al límite hasta el tope más adelante por eso María habla aquí de que salgan vengan a iluminar la tierra esos apóstoles desde los últimos tiempos pues hay aquí el tiempo de los tiempos el fin de los fines apóstoles que y no quiero nada más para adelantar un tema importante apóstoles que van a vencer la muerte y van a vencer la muerte porque la muerte es el último enemigo en ser vencido no puede terminar la historia de la humanidad la historia de la redención y de la salvación si la muerte no es vencida por eso María no murió algunos no han muerto como Elías como Enoch como Moisés y otros que vencieron la muerte y ese es el plan final cuyo encomienda lo tiene la Santísima Virgen María pero este es un tema para otra ocasión hermanos les agradezco la siguiente semana si Dios me lo permite voy a dar una entrevista a un analista católico que me quiere preguntar sobre el tema de Rusia y Ucrania a la luz de unas profecías y de Fátima y con mucho gusto pues estaré subiendo Dios mediante a mi canal muchas gracias y Dios